En el centro de la ciudad de León se llevó a cabo la clase magistral de Alfonso Cuarón en el marco del décimo Festival Lumière. Ante más de 250 asistentes, el director mexicano habló sobre su experiencia al dirigir diversas películas y a su vez reveló algunos detalles sobre Roma, su última película. En Roma la única persona que tuvo el guión fui yo. Fue una película que filmé en absoluta continuidad cronológica, en donde yo a cada actor le daba, ya tenía largas conversaciones individuales con cada actor donde les conté la circunstancia de su personaje hasta el momento donde empieza la película. Y entonces a partir de que empezamos a rodar, ellos siguieron con esa circunstancia. También les hablaba de con quienes tenían complicidades, secretos, rivalidades, y eso se los iba dando a todos individualmente y muchas veces contradiciendo uno con el otro. Sobre esta revelación y la forma de trabajar de Cuarón en su última película, el director español Juan Antonio Bayona, quien realizó la última película de la saga Jurassic Park y quien también estaba presente, tuvo algo que decir. A mí me encanta siempre trabajar con los actores de manera muy poco convencional. Yo creo que siempre tienes que inventártelas para conseguir capturar una sensación de realidad que en verdad no existe, es una convención, pero que tú intentas de alguna forma llevar a la pantalla. Y todas estas técnicas que Alfonso Cuarón, por ejemplo, utiliza son muy inspiradoras para un director. Al concluir el día, el Festival Lumière rindió homenaje al trabajo de Alfonso Cuarón. Después de Guillermo del Toro, es Alfonso Cuarón el segundo mexicano en recibir un reconocimiento en el muro de los cineastas del Instituto Lumière. Desde la ciudad de León, Francia, Miguel Martínez, Azteca Noticias. León, Venecia, Nueva York, ahí va en la ruta del reconocimiento el trabajo de Alfonso Cuarón.